¿Berta? ¿Berta? Sí, señora Jiménez, fue ese ruido. Yo también lo oí y creo que viene de la entrada. ¿Me van? Ay, qué sorpresa. Vine a visitarte. Sí, 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 claro. ¿Berta me hace un favor? ¿Le abre? Gracias. Sigue, sigue. Gracias por invitarme. Me gusta verte. Ay, y a mí mucho más. Te pensé mucho. ¿Estuviste enferma y te llevaron al hospital? Ay, sí. Sigue. Pero ya me siento mucho mejor. Así que pronto voy a volver al centro de modas. ¿Perdiste mucho dinero mientras dejabas de hacer vestidos? No, mi amor. Cuando yo no estoy, los empleados se encargan. Amor, ¿y tu mamá? ¿Qué haces? Que la viva un poco mayor. ¿En qué trabaja? Pues, limpia la casa, cocina la comida y lava la ropa. Sí, sí, claro. Pero quiero decir, ¿gana dinero? ¿Alguien le da dinero? Mi papá. Yo he visto que le da dinero. ¿Y tu papá en qué trabaja? No sé. Solo viene y se va. Y no lo vemos en muchos días. Pero él se encarga de ustedes. De ti y de tu mamá. Es decir, la alimentación, la ropa. ¿Él te dio esa ropa? Mi mamá compra todo sola. ¿Sabes qué? Te voy a confeccionar una ropa muy linda. Unos pantalones. Y unas camisas que nadie más va a tener. ¿Te gusta la idea? Sí, sí me gusta. Bueno, muy bien. Voy a traer un metro y te voy a tomar las medidas. Ya vengo. Uy, terminaste. Listo, bueno. ¿Vamos? ¿Cómo haces los vestidos? ¿Con una máquina de coser? No, mi amor. No, yo los diseño a mano, en el computador y en el taller del centro de modas los hacen. Y ya. Listo, terminamos. ¿Hacen muchos vestidos para niños en tu centro de modas? No, no. Solamente para adultos, especialmente para damas. Pero, como eres mi amigo, voy a ser una excepción. Si yo fuera tu hijo, ¿siempre harías ropa para mí? Si tú fueras mi hijo, sería la mujer más feliz del mundo. Gracias por recibirme. Me gustó mucho verte. Ay, a mí también me encantó verte. Se nos pasó el tiempo volando. Ay, espero que tus papás no se molesten porque has estado mucho tiempo fuera de casa. No creo que pase nada. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Bueno, pues yo estaba pensando que la próxima vez quería ir a tu casa a conocer a tus papás. ¿Sí? ¿Te parece? Es mejor que yo venga. A mi mamá no le gustan las visitas. Bueno, está bien. De acuerdo. Cuídate mucho. Sí, también cuídate mucho. Y no te enfermes más. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Me hace increíble lo que me divierte ese niño con sus preguntas ingenuas. ¿Cierro la puerta con llaves, señora Jimena? Sí, 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 Berta, pero solo de noche.